La posibilidad de la Feria del Libro abre la chance de que muchos autores en la República Argentina puedan exhibir sus productos, sus libros y la gran necesidad, que siempre lo decimos de estos lugares, despegarse de las pantallas y tener la chance de leer libros muy interesantes de autores de nuestro país. Vamos a comunicarnos con Delfina Rossi, tiene un libro muy interesante donde recorre grandes acciones políticas de la Argentina, de gobiernos, en este caso de Néstor y Cristina Kirchner, acompañando discursos objetivos de generación de empleo, señalando el correlato con los propios discursos de Perón y Evita. Delfina Rossi es economista, directora del Banco Ciudad, va a estar en la Feria del Libro de la Ciudad de Río Cuarto. ¿Qué tal Delfina? ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar en contacto conmigo. Bueno, ¿cómo llegás a esta posibilidad de escribir este libro? Imagino, bueno, buscar un poco de información y historias de vida también debe haber allí, Delfina, ¿no? Bueno, sí, un poco se transmite mi propia experiencia como economista, como docente universitaria, como militante política. Es un libro que un poco nace antes del gobierno de Javier Milei, pero ya previendo este debate tan álgido que se está dando en la Argentina sobre cuál es el rol del Estado, ¿no? Es un... contrapone este sentido común que quiere instalar el gobierno de que todo lo que es público está mal, ¿no? Todo lo que viene de parte del Estado es innecesario, de que las empresas públicas no son buenas, ¿no? Lo que vemos con la privatización de aerolíneas, lo que vemos con los vaciamientos de los hospitales y la salud pública, como si el problema fuese lo público y no quizás gestiones que efectivamente puedan estar más, mejor, peor. Se puede discutir esta eficiencia, pero sin lugar a dudas hay un ataque salvaje al Estado que, a mi entender, obviamente responde a los intereses de unos pocos. Ya que te tengo y lo que lo mencionaste, ¿qué opinión tenés, no? De esta ratificación del veto al financiamiento universitario que se dio hace minutos nada más. Mirá, la verdad que es muy triste este ataque a las universidades públicas, a la salud pública, a los jubilados y jubiladas, por tanto a nuestro sistema de seguridad social público que recuperamos. Es un retroceso total que encabeza Miley y su equipo económico, también Sturzenegger, ¿no? Desde este ministerio que yo llamo de destrucción del Estado, ¿no? De reforma del Estado, ¿no? La realidad es que como docente universitaria nosotros cobramos el 50% menos, ¿no? De lo que eran nuestros saberes. Muchos estamos y tenemos otros trabajos. Otros tienen desmedicación exclusiva y tienen dificultades aún mayor. Y esto ya lo empezamos a ver como investigadores de CONICET que habían vuelto a la Argentina con el programa de repatriación de científicos de Cristina Fernández de Kirchner, empiezan a irse de nuevo del país, ¿no? La verdad es que es algo muy malo, no solo para el docente en particular, sino para todos los estudiantes, para todo nuestro sistema científico y tecnológico y que pone efectivamente trabas en el desarrollo económico hacia adelante de la Argentina, ¿no? Acá lo que vemos es un presidente muy obsesionado, Javier Miley, con cómo le responde la bolsa al riesgo país y en la cotización de los bonos del Estado en el día a día, pero que no tiene ninguna perspectiva de futuro, que no tiene ninguna perspectiva hacia dónde nos quiere llevar a la Argentina y que además el sangre, sudor y lágrima del presente, del más del 52% de pobreza de los argentinos, parece que le importa nada, con un nivel de crueldad y de cinismo total y haciendo caso omiso a las responsabilidades del Estado Nacional en cosas básicas, como es el sostenimiento de la vida. Porque cuando a un jubilado, a alguna jubilada, lo pones en una disyuntiva en una farmacia, de tener que decidir si se lleva un medicamento del corazón, de la presión, o cómo hace para hacerse una diálisis o un estudio, realmente estamos jugando con la vida de las personas. Corto con este tema, nos vamos a meter de lleno en tu libro, pero es interesante hablar de la actualidad. Ahora, siempre uno menciona desde estos lugares acuerdos políticos necesarios en la historia argentina, porque las situaciones que hoy se viven se vienen arrastrando hace años en la Argentina, en algunos momentos se esconden bajo la alfombra y no se discuten, y son elementos coyunturales para que el país se ponga de pie finalmente, educación, salud, bueno, varias cuestiones. Lo dejamos allí manifestado, nos metemos con tu libro, vas a estar visitando el sur de la provincia de Córdoba, Río Cuarto, con Conducir al Capital. ¿De qué se trata, Delfina? Bueno, como decíamos, Conducir al Capital es un libro que huye de la falsa dicotomía entre Estado y mercado, ¿no? Y en esta necesidad de repensar el rol del Estado, lo hago a partir de tomar las experiencias de los gobiernos peronistas y en los gobiernos kirchneristas como etapas. Y no casualmente saco al menemismo del relato, digo, es intencional, porque no fue un gobierno, a mi entender, peronista, y en este sentido identifico allí cuáles los fundamentos de qué es lo que tiene que hacer un gobierno peronista en términos económicos. Es, por supuesto, como decía Perón, crear trabajo. Cristina Fernández de Kirchner también tiene una frase muy bonita que dice si tengo que resumir nuestra obra de gobierno sería en la palabra trabajo. ¿Por qué no industria? ¿Por qué no ciencia? ¿Por qué no pyme? ¿Por qué no desarrollo agropecuario? ¿Por qué no exportaciones? Bueno, porque el eje de nuestro proyecto político es justamente la mejora de las condiciones materiales y de la vida de la gran mayoría del pueblo argentino. Pero en esa mejora, en esa búsqueda de esa mejora colectiva, sin lugar a dudas al sector privado también le va bien. Y un poco en esta idea de conducir al capital, pongo el eje en que cuando es el Estado el que planifica, cuando es el Estado el que busca identificar los sectores que tienen que ser los grandes exportadores y generar las alianzas internacionales, de comercio internacional, etcétera, para colocar esos productos. Cuando es el Estado el que tiene una mirada de infraestructuras que permite la conectividad, la conexión, las obras que hacen que nuestro territorio nacional, en su inmensidad en términos de distancias y de kilómetros, bueno, conecte polos productivos y cadenas y genere eso. Cuando el Estado lo hace, efectivamente es mejor para el sector privado también, ¿no? Discute eso y, por supuesto, aborda el tema clave de todos los economistas. Es, bueno, pero ¿qué pasa con la macroeconomía? ¿Qué pasa con los dólares? ¿Qué pasa con la formación de activos externos y la fuga de capitales? Y si lo hace, obviamente, desde la mirada de Cristina Fernández de Kirchner, en esta mirada de, bueno, cómo hacer para salir de la economía bimonetaria. Y cierro con esta idea de lo que vos nombrabas anteriormente, para hablar de la coyuntura, de los acuerdos quizás temáticos importantísimos, como es lo de la universidad pública. Pero también Cristina Fernández de Kirchner, hace rato que viene hablando de salir de la hegemonía, pasar a los consensos y cómo en realidad se requieren de consensos políticos para salir de la economía bimonetaria, que hace que recurrentemente la Argentina entre en crisis y que hasta en momentos como hoy, donde pareciera haber un dólar planchado, calmado, en realidad sabemos que son un poco espejos de colores, producto del blanqueo, pero que las reservas internacionales del Banco Central no están allí. Los vencimientos de deuda son importantes y que eso puede también generar una inestabilidad. Y lo más probable es que genere una inestabilidad muy fuerte en el corto plazo hasta en el gobierno de Javier Millet. ¿Qué experiencias te ha traído la presentación de este libro? Veíamos imágenes allí y me imagino que para todo escritor, ver la obra ya finalizada y poder entregarla y poder tener la posibilidad de que algunas personas empiecen a leerlo. Bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia post-publicación? Bueno, muy gratificante. La verdad que este es el primer libro que tengo completamente de mi autoría. Yo había participado con capítulos de libro en otras recopilaciones, pero esta es la verdad que es la primera vez que me animo a escribir. Además, desde lo que humildemente uno es, pero poniendo eso también como aditivos o como condimentos para empatizar con el lector o la lectora. Así que muy contenta. Está viendo que, o aprendiendo, mejor dicho, esto de que uno es lo que a veces una quiere escribir, escribe, y otra cosa es cómo lo percibe el lector o la lectora. Así que viviendo esa experiencia y permitiendo que fluyan conversaciones y reflexiones a partir de esas subjetividades de cada uno de quien lo lee. Así que es una herramienta de debate, es una herramienta que me interesa que genere más debate público y donde, por supuesto, no hay verdades absolutas, sino que es una mirada relativa, una verdad relativa, como decía Néstor Kirchner, pero que sin lugar a dudas me parece que contribuye mucho al debate nacional. ¿Cuánto vas a estar en la feria? ¿Qué día? El sábado a las 6 de la tarde, si no recuerdo mal, voy a estar ahí presentando el libro. Se va a poder también, obviamente, comprar. Así que están todos y todas más que invitarles. Muchas gracias. Gracias, Delfina, por el tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Saludos. Gracias.